Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu camino, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrado ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu camino, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrado ante tu altar, Señor Y no mirar atrás, Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Tú me salvaste Mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón Con el corazón Tú me salvaste Mi alma perdida Por eso te alabo Por eso te alabo Con el corazón Amarte solo a ti, Señor 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 Y no miro atrás Seguir sin desmayar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrado ante tu altar, Señor Y no miro atrás Seguir sin desmayar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrado ante tu altar, Señor Y no miro atrás No, no miro atrás Oh, no miro atrás So, no miro atrás Oh, no miro atrás Oh, no miro atrás Baba, Señor BECCA Te has Yo, no, no Salva Nos vemos T thing Ahí Your